Tenías al año tormentado ya como lo pusiste a hacer el swing es rock Oye, yo no sé como tú lo quemaste la mierda esta, bro Yo me quité, eso, aquí Ay, guille Yo te estaba oyendo el otro día que estaba haciendo una jornada Tengo la satisfacción, tengo la satisfacción No lo digas, no lo digas Yo voy a seguir con él, en el tiempo que yo tenga Yo sigo, si me ofrezco ese trabajo, yo voy top ¿Me entiendes? Yo no voy a dejar de pinchar Yo no voy a dejar de pinchar Yo no voy a dejar de pinchar David, ¿cómo te sientes? Terrible ¿Por qué? Porque... Tienes que jugar con un coyote Yo no me he traído la caja El roben Camino del matadero Camino del matadero ¿Cómo te pasa? ¿Cómo te pasa? Pobre carajita de Venezuela ¿Por qué pasa ahí? ¿Por qué pasa ahí? ¿Por qué pasa ahí? Analizándole el sol ¿Venezolano? No, analizándole el sol Dime, tigre La tipa al final dijo Entonces que yo soy solero, solero, salsera Ya no sabía lo que es lo que era Estoy muy loco Estaba mas loco, el amor Si supieran que estoy pensando Como fue la primera vez Pero que asco ¿Tú te acuerdas cuando en Cuba nos vieron, aunque todavía decía qué le gusta, la salsa? Había un programa de televisión que era de una salsa de tomate. Entonces estaba presentando la gente de La Fania. Entonces yo dije, bueno, vamos a ponerle un poco de salsa a esta música. Hablando de la salsa de tomate. ¿Qué pasa? Y de ahí nació la salsa. Tienen que traerse al gato. Guillermo de la Sosa. Guillermo de la Sosa. Guillermo de la Sosa. Dame 20 pesos que te voy a comprar una chenda. No, tú estás transportando músicos. Te da tiempo a llegar al policía para explicarle que tú traes músicos. Allá no hay policía, allá hay una barricada. Los policías están aquí naciendo. Todos tienen que entrar por aquí a ver si les tomes a los músicos. Ok, gracias. Para llamar a esta vírgula, aquí está más o menos aproximado a los escalones. Aquí tenemos aquí el fotógrafo. ¿Ven junto a la campana? El tipo de la fotografía. Debería hacer un soundcheck, ¿sí? No, no, yo voy a ponerlo bonito y lo voy a quitar eso, pero es que no tengo tiempo. Hay unas palabras ahí para ver. Unas palabras. Esto es un video que está haciendo Robertico Sorrisita Morales para el canal, ¿qué? El canal La Llave. El canal La Llave. La Llave TV. La Llave TV. Entonces, nada, cuando empecemos a tocar, pues vamos a sonar. Papá, ya. Tira ahí, tira ahí, oignato. Aquí tenemos a Robert McDonald, chequeando sonido. Cantante. Tenemos a Mohamed Sosa. Aquí estamos televisando a Mohamed Sosa y Bernardo. Es flojo. ¿Qué tengo allá? ¿Qué es por allá? Por si quieres. ¿Qué usted opina de eso? ¿Qué usted opina de eso, señor? Espera, espera. Mira, ahí viejo hotel. Estamos, su amiga Raiza Palumbo de la Nueva Amor 107.5, saludándoles con mucho amor para todos ustedes. Carillo, apellido. Canal 41. Llegó Nazario. Falta Omar. Falta Omar. Yo voy a coger aquí una cervecita. Falta Omar. Falta Omar. Falta Omar. Falta Omar. Falta Omar. Falta Omar. Gracias.